Buenos días Dios, reflexión del Evangelio del día, por Monseñor Luis José Rueda Aparecia, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12 En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a cuatro piquetes de cuatro soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados atado con cadenas. Los sentinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente, se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo, Date prisa, levántate. Las cadenas se cayeron de las manos y el ángel añadió, Ponte el cinturón y las sandalias. Obedeció y el ángel le dijo, Échate el manto y sígueme. Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba la calle y se abrió él solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo, Pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Celebramos hoy en la Iglesia Universal la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo y con ellos estamos compartiendo el camino de ser iglesia, de ser pueblo de Dios. Llama la atención que este capítulo 12 del Libro de los Hechos de los Apóstoles pone a Pedro encadenado, Pedro en la cárcel. Y es importante que nos demos cuenta cómo los discípulos del Señor en los inicios de su vida pública, de su ministerio y de su predicación del Evangelio sufrieron por el Evangelio y sufrieron por Cristo. Ya el Señor se lo había anunciado cuando estaba con ellos. A medida que los fue preparando, ellos se fueron dando cuenta que el Señor los invitaba a un camino con luchas, con dificultades. Pero también es muy interesante ver en este capítulo 12 la unidad de Pedro con los seguidores de Cristo y de la Iglesia naciente, esos cristianos unidos todos acompañando a Pedro, el primer Papa de la Iglesia. Y dice la Palabra de Dios que mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la Iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Es bello ver a la Iglesia orando, orando por el Papa, y eso lo hacemos permanentemente. Y hoy tenemos que orar por el Papa y tenemos que contribuir todos nosotros para que la Iglesia, en la persona del Papa Francisco, continúe siendo Iglesia apostólica, signo de unidad para toda la humanidad. Y puede ser que haya muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo que están en cárceles, que están sometidos a esclavitudes por anunciar el Evangelio. Y con ellos también nos unimos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la oración de intercesión es eficaz. Oración de intercesión es orar por otro. Aquí vemos a la Iglesia unida, orando por Pedro, orando por la cabeza de la Iglesia. Y como respuesta a esa oración del pueblo unido, Dios interviene para dar la libertad. No puede estar encadenado el Evangelio, no puede estar encadenada la Palabra de Dios, y por eso Pedro sale a la libertad. Salmo 34 El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Contémplenlo y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará. Si el afliquido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4 Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor, pues justo, me premiará en aquel día. Y no sólo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta segunda lectura el protagonista es Pablo, porque hoy la iglesia está celebrando la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Y encontramos que Pablo está haciendo a Timoteo una confesión, una confesión de su vida, no de sus pecados, una confesión que es un testimonio de lo que ha pasado en la vida de él. Dice, he combatido mi combate, y es un combate personal y es un combate por el Evangelio. Segundo, dice, he corrido hasta la meta y la meta es Cristo. Así como la meta de Pablo es Cristo, la meta suya y la meta mía de hombres y mujeres siempre es llegar a Cristo. Y tercero, dice, he mantenido la fe. Me gusta mucho ese tercer elemento del testimonio de Pablo, he mantenido la fe. Y hoy, cuando le lleguen a usted muchas propuestas de abandonar su fe, recuerde este pasaje de Pablo y recuerde que él se gloría, se siente feliz de haberse mantenido en medio del combate y de haber mantenido su fe hasta el final y ahora lo único que le queda es esperar la corona de gloria que el Señor le ha ofrecido a él y a todos los que mantengamos la fe hasta el final. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 16 En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les respondió, Dichoso tú, Simón hijo de Conás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús le pregunta a los discípulos quién dicen que soy yo y el que responde es Pedro, la cabeza de la iglesia, la cabeza de los discípulos. Y Jesús le dice, Dichoso tú, Simón. O sea, Pedro es dichoso por reconocer a Jesús y le dice Jesús que esa dicha y esa alegría viene de un don, del don de Dios que le ha permitido reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Y dice, Eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Todo lo que la iglesia sabe, todo lo que la iglesia enseña, así como Pedro, es revelado por Dios, por el Espíritu Santo. Es tomar los elementos de la vida y poder iluminarlos desde el mensaje de Dios. Y así como Pedro le dijo, Tú eres el Hijo de Dios, Tú eres el Mesías, Jesús también le responde a Pedro quién es Él. Le dice, Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y le da la seguridad de que no va a ser arrebatada ni destruida por el infierno. Siéntase usted también feliz y dichoso de ser un hombre o una mujer que hace parte de la iglesia católica, porque la iglesia es el pueblo de Dios, signo e instrumento de la unidad, de los seres humanos entre sí y de los seres humanos todos con Dios nuestro Padre Creador. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Hablemos de que la iglesia es apostólica hoy pensando en Pedro y Pablo. Es que la sangre de Pedro y Pablo firmaron toda la obra de su vida y el seguimiento de Jesús. Usted y yo estamos edificados sobre este cimiento de los apóstoles y por lo tanto el Papa Francisco y todos los obispos del mundo como sucesores de los apóstoles son servidores de esa iglesia que no nos pertenece a los seres humanos, que le pertenece a Dios, que Él la construyó y que le dijo a Pedro y te daré las llaves del reino de los cielos. Que el Señor bendiga y acompañe nuestra vida de iglesia, que bendiga nuestras parroquias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.